En septiembre de 2000 A, me fui a la semana de moda de Milán para grabar la nueva temporada de Fastestown. Bruno tenía un pase VIP para el desfile más caliente de la semana, de la entrada. Así que me puse la joya de mi hermano. ¿Es genial que practicar algún deporte en concreto si quiero convertirme en hetero? Absolutamente. Síndrome de Buffon, héroes de novelista Berbicín, provocando desprezios nervios, un beso con tu Dios, 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 un beso con tu Dios. Noches al pie del cañón, fuerza de voluntad, y tú mientras asumiendo, rebuscando, renegando de tu tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!